Comí todas las verduras. ¿Sí? ¿Cómo se llama cuando no hace... ¿Qué? Ay, me voy a robar mi cara. ¿Ya me han ganado? Sí, en serio. Pensamos en... En Vivi. Digo eso. Es que me ha mucho sentido. No sé. ¡Dale! 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 ¡Qué bueno de mí! ¿ Bye, por mí? ¿Es que né? ¿Y qué hay comoes? ¿Por qué? ¿Qué es eso? No sé cómo es eso No sé cómo es eso ¡Persona! ¡Vamos! No sé cómo es eso ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora, pero... Me la voy a mirar. Me va a rayar, me va a rayar. Mira para la pared. ¿Me da miedo? No. ¡Nada! ¡No, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pero... Me acabo de parar. ¡Ay, se me ha ido para arriba! ¡No! ¡No se me marca la vea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah!